No hay más sacrificio por los pecados, si Jesucristo, eso fue lo que hizo hace dos mil años, Él fue el sacrificio. Recuerda que estamos hablando del nuevo pacto, es una serie, y quisiera que veamos un versículo más del libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos, no sé cuándo lo han leído, pero habla claramente acerca de la grandeza del nuevo pacto que Cristo inició hace dos mil años. He dicho anteriormente que es una pena de que muchas iglesias todavía usan el Antiguo Testamento como para aplicarlo a los creyentes el día de hoy. No significa que no podemos leer el Antiguo Testamento, de hecho necesitamos leer el Antiguo Testamento para comprender mejor el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Lo que estamos haciendo, lo que hace el autor de Hebreos, es hablar mucho del Antiguo Testamento, del sistema viejo, para contrastar la grandeza del Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto, Cristo lo inició hace dos mil años. Y vean esta promesa tan preciosa bajo el Nuevo Pacto, dice Hebreos 10, 17 y 18, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, es decir, un sacrificio que perdonó los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Dígame si no es esto que estamos viendo, que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras, una verdad que libera a todo ser humano. Vuelvan a leer, vean ahí en la pantalla, dice, añade, y nunca, esto es Dios hablando con respecto a los pecados de la raza humana, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda, no hay más sacrificio por el pecado. ¿Saben qué significa esto? Que Dios nunca se acuerda más de nuestros pecados. ¿Saben lo que significa? Nunca más. Nunca más. Que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Vean, no necesité cuatro años en un seminario, estudiante o no guía, para entender que cuando Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, significa que Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Simple y sencillo, claro. Ahora, el asunto es cuando el ser humano empieza a tocarse la cabeza y empieza a dudar, y empieza a decir, esto no puede ser así, ¿cómo va a ser así? Y entonces, Satanás empieza a llenar la mente de ese cristiano, creyente o teólogo, y empieza a racionalizar o a inventarse algo para que la Biblia no diga lo que dice. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy, y por eso mucha gente no acepta la Biblia, está poniendo más atención a los peros. Pero, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero... Y empieza a poner otra enseñanza externa a la Palabra de Dios. Pero vean qué tremenda verdad, esto sienten ustedes en mí, en nosotros, si lo creemos o no lo creemos. Pero vean, vean la bendición si escoge uno creerlo. El ser humano nace con algo que se llama conciencia. Cada uno de ustedes tiene conciencia. Conciencia. La conciencia no es algo que... una cosa, sino es algo abstracto, algo que está en cada ser humano. Y la conciencia, Dios se la dio al ser humano, para que lo apruebe cuando ese ser humano, quien quiera que sea, aún pequeñitito, ya tiene conciencia, y cuando el ser humano hace algo malo, la conciencia te condena, la conciencia te reclama, te dice, eso que hiciste está mal, estuvo mal. Eso que dijiste, ese lenguaje que usaste contra tu hijo, contra tu esposa, contra el vecino, contra el compañero de trabajo, esa mirada, eso es malo, la conciencia, todo ser humano nace con esa conciencia. Y cuando hace uno bueno, algo bueno, la conciencia, ¿qué te hace sentir? Te hace sentir bien. La conciencia es como esa mano que te da de palmaditas cuando hace algo bueno, y la conciencia es eso, eso, algo que te reprueba y te condena. Entonces, vean, cuando el ser humano hace alguna cosa mala en su vida, su conciencia lo condena, lo hace sentir culpable. Ahora, esta culpabilidad es real, te sientes culpable porque eres culpable. O sea, Dios no habla políticamente correcto, tratando de argumentar de que no te debes de sentir mal o culpable. O sea, eso se lo dejamos a la psicoterapia moderna, que el día de hoy está casi adorando a los sentimientos. Y lo que menos quiere la psicoterapia moderna es que tú te sientas mal. Y si tienes un sentimiento de culpabilidad, va a tratar de culpar a medio mundo para que no te sientas mal. No es tu culpa, es lo que se te dice, ¿cierto? Pero, una rama de la psicoterapia moderna, eso es lo que está enseñando el día de hoy. Pero, Dios no es así. Cuando tú haces algo malo y te sientes mal, es para sentirte mal. Si te sientes culpable es porque eres culpable. Y no hay nada de malo en sentirte culpable si eres culpable. Ahora, ¿qué cosa va a hacer uno con esa culpabilidad? ¿Cómo vas a manejar esa culpabilidad? A la manera de Dios o a la manera de la opinión de la gente. La gente tiene argumentos para no te sientas mal, no es tu culpa. Si naciste o fue tu mamá o fue tu papá o es que no tuviste mamá y por eso le arrancaste la cabeza a tu esposa. O es que no tuviste papá y por eso mataste a tus hijos. Es culpar a todo el mundo porque la conciencia, nadie quiere sentirse culpable. Es algo que nos acosa, que nos dice, lo que hiciste es culpable. Eres culpable, lo que hiciste está mal. Hace unos meses, escuché las noticias, no sé cuánto de ustedes escucharon, de un muchacho que se quitó la vida, se mató. Y la razón de que se mató era que era un joven que tuvo relación sexual con otro hombre. Y alguien, y yo no sé la idea que está haciendo ahorita la gente y los muchachos, filmaron eso y lo pusieron en el internet. O sea, vean que este joven de repente se da cuenta que él está en el internet para que lo vea todo el mundo teniendo relación sexual con otro hombre. Fue interesante lo que empezó a decir la gente, los expertos. Los expertos empezaron a hablar del bullying. Eso es bullying, eso es algo malo. Y hablaban de lo malo que hicieron las personas que habían puesto el video en el internet. Y que este muchacho, vean, eso es lo que hace porque se mató por culpa de los bullying y quién sabe qué. También comentaban de los derechos de privacidad, de que este joven invadieron sus derechos de privacidad y bla, 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 bla. Adivinieron, jóvenes, tengan cuidado, hay que tener cuidado de lo que uno pone en el internet, lo que va a salir del mundo. Eso fue nada más lo que escuché en las noticias. Pero nadie se atrevió a decir de que hay otra posibilidad, de que este joven se quitó la vida porque no soportó la vergüenza y la culpabilidad de algo perverso que hizo, que él estaba haciendo y que todo el mundo empezó a, se dio cuenta. ¿Entienden? Esa es otra explicación. Porque este joven, muy probablemente, ahora nadie sabe la verdadera razón, pero hay otra explicación. El ser humano, cuando hace algo malo, la conciencia te condena. Entonces, este joven, muy probablemente, no soportó su conciencia. Se vio descubierto de algo perverso que él estaba haciendo. Probablemente él sabía que era algo perverso. Y no soportó que todo mundo lo sabía y ahora se tiene que enfrentar a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a la humanidad. Entonces, escogió, probablemente una vez más, estoy usando este término, se quitó la vida. La culpabilidad en el ser humano por las cosas malas que uno hace puede llegar a ser tormentosa, ¿cierto? A menos, a menos de que esa persona comprenda que el precio o el castigo de sus actos delante de Dios ya han sido pagados perfectamente. Es decir, a menos lo que estamos hablando con respecto al nuevo pacto. Porque el ser humano cuando se siente culpable, saben que la culpabilidad, más que con el ser humano, con quien uno pecó, obviamente hay cierta culpabilidad. Pero, el ser humano siente culpabilidad sobre él. Hay algo que dice, dice mal. Es la culpabilidad contra, en contra delante de Dios. Porque todo pecado que el ser humano comete, sabían que es contra Dios, contra la santidad de Dios. Se peca con la persona, el esposo a la esposa comete pecado, o el hombre a la esposa contra el esposo, contra los hijos. Esto es hablando terrenalmente, pero últimamente lo que se está haciendo es ofender la santidad, la justicia y la perfección de Dios. Entonces, vean, algo precioso cuando hablamos de este asunto de la conciencia, el saber que Dios te declara 100% perdonado. Y esto es solamente, exclusivamente, únicamente a los cristianos. De acuerdo a la Biblia, es solamente cuando tú has aceptado el perdón, que es que tú luego aceptas ese regalo de Dios y el perdón total de tus pecados. Dios dice, nunca más me volveré a acordar de sus pecados y de sus transgresiones. Esa verdad libera, es una verdad que nos debemos de memorizar este versículo, y como decía hace rato, nunca más significa nunca más. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ese pecado. Cristo murió por ese pecado de este joven que yo estoy mencionando. Cristo murió por tu pecado y tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Cristo tomó el castigo. El castigo lo merecías tú. Y tú, y tú, y yo. Porque somos los que cometemos el pecado, los pecados. Pero Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, nos amó tanto, que dijo, mijos, yo voy a morir en su lugar. Y por eso la Biblia dice que Cristo murió por los pecadores. Recuerden, en la cruz, hace dos mil años, Cristo murió por los pecadores. ¿Quiénes éramos los pecadores? Todos los seres humanos. Si tú has nacido, si existes, entonces tú naciste siendo pecador, naciste siendo pecadora. Lo aceptes o no lo aceptes. Esto es algo ya establecido por Dios. Porque venimos, fuimos engendrados a imagen y semejanza, a la semejanza de Adán, que murió por desobedecer a Dios. Todos los seres humanos. Tú eres un ser humano, bueno, naciste muerto espiritualmente y pecador como tu identidad y con un destino que se llama condenación infierno. Esto no tiene nada que ver si tratas de portarte bien, si vas a una iglesia, si lees la Biblia, si dices, Diosito, ayúdame, eso no tiene nada que ver. Este es un hecho real, espiritual, para todo ser humano que nace en este planeta Tierra. Ahora, a la pregunta entonces, ¿se acuerda Dios de tus pecados y tus transgresiones? ¿Cuál es la respuesta bíblica? No. Nunca más. Nunca más. Ahora, ¿se acordará Dios de tus pecados y de tus transgresiones algún día? ¿Qué piensas que es la respuesta? Porque no le digan nada más. Nunca más. Nunca más significa nunca más. Entonces, si yo pregunto, ¿se acordará Dios de tus pecados y transgresiones algún día en el futuro? Simplemente existe en la Biblia. El diablo te va a apuntar a otras cosas, a tu conciencia, o así fallaste, o así volviste a fallar. Pero, esa es la fe que vence al mundo y esa es la única esperanza que tenemos. Fe en las declaraciones de la palabra de Dios. No, nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y si alguien te pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo estás seguro? Porque Dios ya me lo dijo. Ay, si, ¿dónde te lo dijo? Pues aquí, sácale la Biblia. Y cita el diablo 10, 17, 18. Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Porque la Biblia fue escrita para la raza humana. Ahora, cuando hablamos de Dios, de esto de que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones, significa que en la mente de Dios o la memoria de Dios, Él no recuerda nada, nada, nada de lo que hemos hecho. No, no significa eso. Pongan atención, lo que estamos hablando y lo que habla la Escritura, es que Dios nunca más traerá a su memoria ninguno de los pecados que hemos cometido con el fin de juzgarnos y darnos castigo. Esa es la gran diferencia. Es como cuando uno perdona a una, cuando el esposo perdona a la esposa, el verdadero perdón, si la esposa ha cometido un pecado que le ha faltado respeto, o el hombre ha abusado, ha hecho algo malo contra la esposa, ha dicho una palabra ruda, o qué sé yo, cuando existe perdón, significa perdón. No que ya lo olvidaste. Escuchen. Y me dicen, ah, yo perdono, pero no olvido. Un momentito, ese no es el perdón. En la mente, claro. Yo le, por lo que escucharon mi testimonio, me escucharon hablar de mi relación con mi papá. ¿Cuánto lo llegué a odiar por las cosas que hice? De hecho, yo les tuve que traer a mi mente y recordar las cosas malas que mi papá hice. Pero significa que entonces no lo perdoné. Ah, mira, lo estás recordando, entonces no lo perdonaste. No, 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 no. No lo estoy culpando, ni estoy sacando el evento para condenarlo y traer juicio. Cuando el esposo perdona a la esposa, nunca más, ya, ya, se perdonó. Tú no puedes traer lo mismo que dijiste perdonar para otra vez echárselo en cara y sacarlo de allá, donde ya se suponía que estaba, eso no es perdón. Perdón es decir, y recuerdo cuando dice la mujer, recuerdo cuando mi esposo, aquel hace años, él, uh, me decía esto, ¿cierto? Y el hombre tal vez hasta mi esposa, y recuerdo cuando me dio una cachetada, me faltó el respeto. Pero está perdonado. Ese es el perdón. Entonces, Dios, no que ya no, que no puede, tiene la capacidad de, no, no me acuerdo nada, no. Es el asunto legal, es el asunto de, no lo voy a sacar a mi memoria para juzgarte otra vez por esos pecados, o para castigarte, o para condenarte. Porque hace dos mil años Jesucristo en la cruz hizo redención de pecados. ¿Qué es redención de pecados? Liberación. Redención es este rescatar por medio de un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio que ofreció Cristo Jesús de acuerdo a la Biblia? Su propia vida. Jesucristo no vino con un chivito delante de Dios, no. Jesucristo dijo, eme aquí, yo aquí estoy. Él, Cristo mismo, según la Biblia, es el Cordero de Dios que nos ha perdonado a la humanidad todos los pecados. Entonces, no más sacrificios por los pecados. Pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrenda. Ya no va a haber otro sacrificio de Cristo. Dios ya no puede hacer más la obra de redención porque ya la hizo. Ya hubo perdón de pecado. Entonces, no más sacrificios para que Dios perdone nuestros pecados. Buena noticia para los judíos. Aunque tristemente sabían ustedes que el pueblo judío están esperando la oportunidad para construir otra vez el templo. El templo. ¿Y saben qué es lo que van a hacer? Sacrificios. ¿Y saben qué van a sacrificar? Animales. Chivos, becerros, borregos. ¿Para qué? Para que Jehová Dios les perdone sus pecados. Cuando hace dos mil años, Jehová Dios ya les perdonó sus pecados a toda la humanidad. Y como dice un hermano que escuché, es decir, cuando esto suceda, porque los que han venido a la clase conociendo a Jesucristo, saben que el templo de los judíos se tiene que edificar para que entonces venga la parte final del plan de Dios, para que se manifieste el anticristo, el hombre de perdición, para que venga el arrebatamiento que los cristianos van a desaparecer, tiene que estar edificado el templo de los judíos. Y ya está todo listo, ya está el material, saben que en el YouTube pueden ver, hay mujeres judías que están cortando las cortinas, que tienen que poner cortinas, así como el modelo bíblico. Entonces, cuando los cristianos, evangélicos, no le han entendido muy bien lo que significa que ya están perdonados, porque una cosa es decir, la Biblia dice que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Eso es decirlo y citar la Biblia. Pero otra cosa muy diferente es comprender lo que eso significa delante de Dios. Muchos creyentes no lo entienden todavía, aunque tienen años en la iglesia. Ahora, ¿saben lo que es muy probable que suceda cuando los judíos edifiquen el templo y empiecen otra vez a matar animales para perdonar los pecados? No dudamos de que va a haber muchos cristianos evangélicos yendo a Jerusalén con sus chivos, porque no han entendido realmente. Y es muy obvio lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ya no más, y le digan nunca más. No más sacrificios. No más golpe de pecho. Oh, Dios mío, perdóname. No más latigazos en la espalda para que Dios me perdone. No más primera de Juan 1, 9, de que si nos confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar nuestros pecados. No más confesión un sacerdote. No más pasar aquí enfrente de rodillas y llorar, oh Dios, perdóname. No más nada de esas cosas. Si tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, grábatelo muy bien. Hebreos 10, 17 y 18 añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrendas por los pecados, por el pecado. El diablo le encanta recordar de tus pecados. Y no es una bonita experiencia, ¿cierto? Cuando Satanás empieza, acabo de reunirme con un hermano muy querido, y realmente está pasando una situación sumamente difícil. Y algo que platicaba es que empezó, tiene años siendo un hijo de Dios, sirviendo al Señor. Pero por alguna lucha que está ahorita, empezó Satanás a recordarle todos sus pecados que ha cometido desde que era joven. Y el diablo lo trata de bombardear de que eso te pasa por todo lo malo que hiciste, imagínense. Entonces tuve la oportunidad de hablar de este versículo, le digo, este domingo voy a predicar de eso. Y tú necesitas realmente aceptarlo, entenderlo, número uno, y aceptarlo y poner tu confianza en esto. De manera que cuando Satanás te recuerde tus pecados pasados, tú recuérdale la cruz. ¿Escucharon eso? Cuando el diablo te recuerde tus pecados que has cometido, recuerda la cruz. Dile, sí, Satanás, pero hace dos mil años, mi Señor Jesucristo murió, dio su vida, derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y como dice otro hermano, es más, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Va a ser lanzado al lago de fuego y a sufre. Ese es el futuro de Satanás y él lo sabe. De manera que si él se quiere poner a tratar de recordarte el pasado, tú diles, sí, recuerda lo que te espera a ti. Lo que te espera es condenación eterna en el lago de fuego y a sufre. Por lo tanto, entonces, Hebreos 6, 4 al 6, ahora pongan atención, porque este es un versículo. Para aquellos que tienen tiempo en el cristianismo, es muy probable que este versículo se los han enseñado de una manera que los ha hecho sentir miserables y con miedo delante del Señor. Por lo tanto, entonces, dice el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, escuchen. El autor del libro de Hebreos, en su Biblia, casi al final de la Biblia, viene el libro de Hebreos, antes de Apocalipsis, después de Santiago y de Juan, Hebreos. El autor del libro de Hebreos, desde el primer capítulo, desde el primer capítulo, miren cómo empieza Hebreos, uno, uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. El autor del libro de Hebreos, cuando lo leen, es muy importante que entiendan que está presentando a Jesucristo como el Mesías prometido a los judíos. El Mesías, en hebreo, que quiere decir ungido, enviado, con un mensaje, con una obra de misión especial, en el Nuevo Testamento, en griego, es Cristo. Cristo, Mesías, Mesías, es lo mismo, Mesías en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, pero quiere decir ungido, enviado, con una misión especial. Y eso es lo que el autor del libro de Hebreos está tratando de hacer. La nación de Israel, por cientos de años, estuvo esperando la venida de ese profeta como Moisés. Ellos sabían que Dios le iba a levantar un profeta como Moisés y que debían de escuchar a él. Por años estuvieron escuchando, esperando, perdón, a ese Mesías. El autor del libro de Hebreos, entonces, comienza su carta, o su libro, diciendo que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, pero dice, pero en estos postrenos días Dios ya nos habló por Jesucristo, a toda la humanidad. Dios nos ha hablado finalmente por Cristo. En el capítulo 1, el autor dice a sus hermanos judíos que Jesucristo no es un ángel o una creación de Dios. Porque unos han enseñado que Jesucristo, Dios lo creó a Jesucristo, como un ángel, como un ángel. No, el capítulo 1 claramente dice, no, no, Jesucristo no es un ángel más. Y pone, clasifica a los ángeles diferente a Jesucristo. El capítulo 1 habla de que Cristo es superior a todos los ángeles. En el capítulo 2, el autor les dice que si Dios ya envió a Jesucristo mismo para darle salvación, deben de poner toda su atención, entonces, en el mensaje y la persona de Cristo Jesús para que no se vayan a deslizar o salirse del camino, sino que sigan el camino que Dios les ha establecido. Es decir, que reciban a su Mesías prometido. Le dice, Jesucristo es Mesías, ya vino. Más bien, pongan atención para que no nos deslice, o para que no, ¿qué? Se deslicen o se salgan del camino del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que los judíos, cuando llegaran a su Mesías, los judíos aceptaran a Jesucristo como su Mesías. Les advierte que si descuidan esa salvación tan grande, no podrán escapar del juicio de Dios. Miren lo que dice Hebreos 2, del 1 al 4, dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, el autor de Hebreos a los judíos, les dice. No sea que nos deslicemos que nos salgamos del plan de Dios, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en el Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros? Ahora en el objetivo contrario, que Cristo ya vino a la humanidad, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesucristo, y luego confirmado por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tengan cuidado, le está diciendo el autor de Hebreos, tengamos cuidado, cuidado. Capítulo 2. Capítulo 3, el autor les dice que Jesucristo es superior a Moisés, porque los judíos una vez más, Moisés y Abraham, ¡pum! nuestro padre Abraham, y Moisés, el que Dios usó para darle la ley, los diez mandamientos. Capítulo 3 de Hebreos, cuando lo lean, se van a dar cuenta que el autor les dice, Jesucristo no es como Moisés, es mucho más superior a Moisés. En el capítulo 5, el autor les habla de la superioridad del sacerdocio de Cristo, contrastado con el sacerdocio de los antiguos sacerdotes del Antiguo Testamento, de los seres humanos. Es decir, pongan atención, el énfasis del autor del libro de Hebreos, es que Jesucristo es el enviado de Dios para darle salvación, y si no le ponen atención, no hay otra esperanza para ellos. Entonces, con esta explicación, esto tiene sentido, es imposible. Si Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya no puede haber otro plan de salvación o de redención de Dios para la humanidad. En otras palabras, si Dios ya cumplió con su promesa de enviarles al Mesías Redentor, si Dios ya les habló por medio de Cristo, si Dios ya los iluminó por medio de Cristo, si Dios hizo milagros ante sus ojos para que creyeran, miren los milagros de Cristo Jesús, resucitó muertos, salió enfermos, calmó tormentas, multiplicó la materia, o sea, echó fuera demonios, a los ciegos le dio vista, gente que había nacido ciega, cuando sucedió eso, hace dos mil años de nuestra era. Jesucristo hizo todas esas cosas, y ellos entonces, todo lo que Dios hizo ya, y ellos no aceptan nada de estas cosas, ni creen que Jesucristo es el Mesías prometido, Dios ya no puede hacer nada más, ¿escucharon? Dios ya no puede hacer nada más, Dios no va a hacer otra obra de redención. Ellos no pueden ser más renovados para arrepentimiento, pues Dios ya hizo todo para que la gente se arrepienta por medio de Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice, los que una vez fueron iluminados, otra vez el versículo, por tanto, ajá, es necesario, es imposible que los que una vez fueron iluminados, saben que algunos lo interpretan como que, ah, eran cristianos, aceptaron a Cristo, y entonces, si se desvían, entonces ya no se pueden arrepentir. Generalmente, mucha gente lo interpreta así, cuando la Biblia dice, y recayeron, la gente dice, ah, pecaron o perdieron su salvación. Eran cristianos y perdieron su salvación. Eso no es el propósito del libro de Hebreos, por lo que estamos viendo. Entonces, la palabra una vez se debe traducir una vez por todas. Los que una vez fueron iluminados es los que una vez por todas fueron iluminados. No de que una vez fue iluminado y aceptó a Cristo en ese momento, no, está hablando el autor a la humanidad. El ser humano, los que, los que estuvieron, los que una vez por todas fueron iluminados, iluminados, no solo habla de que fueron iluminados, sino de que una vez por todas refiriéndose a la primera venida de Cristo Jesús. Nosotros ya fuimos iluminados. Toda la humanidad. Si hay alguien aquí que no cree en Cristo Jesús, él ya fue iluminado una vez por todas. Cuando vino Cristo Jesús, ya Dios hizo todo lo que tú necesitabas saber y conocer. Ese es el significado de esta palabra, los que una vez fueron iluminados. La luz que Cristo trajo al mundo fue una vez y para siempre. Recuerdan en Juan capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz del mundo. Recuerdan lo que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, Dios por medio de Cristo ya iluminó a todo el ser humano en el planeta Tierra desde hace dos mil años, con la primera venida de Cristo Jesús. Esa iluminación fue para siempre, fue final, fue perfecta y fue completa. Cuando Cristo vino a la Tierra hace dos mil años, el ser humano, no solamente los judíos, el ser humano fue expuesto a la misma presencia de Dios, fue expuesto al poder de Dios por medio de Cristo. El ser humano fue expuesto al Espíritu Santo, a sus obras, a sus enseñanzas. Y miren lo que dice Juan 1, 18, A Dios nadie le dio jamás. ¿Pero qué dice de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios? Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vean cuál fue el propósito de la venida de Cristo. Dar a conocer, ¿a quién? A Dios Padre, ¿cierto? A Dios nadie le dio jamás. Pero Cristo vino para revelarnos, y de hecho la palabra del texto es, para interpretarnos al verdadero Dios del universo. Hace dos mil años, entonces, Cristo vino a revelarnos al único Dios verdadero. Entonces, si la gente, la raza humana, sigue con sus dioses paganos, ese no es problema de Dios. Ya Dios hizo todo, ya dio una luz a la raza humana hace dos mil años. El problema principal de la humanidad es que no quiere aceptar lo que la palabra de Dios dice clara y sencillamente. Miren Juan 1.32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan vio el Espíritu Santo en forma de paloma que se posó en Cristo Jesús. Entonces, ya vino, y recuerdan el pasaje que dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el Espíritu Santo y los regalos de Dios, todo eso tiene que ver con la primera venida de Cristo Jesús. Juan 5.24 que dice, de verdad, de verdad les digo, el que oye mi palabra, dijo Cristo hace dos mil años, y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de qué a qué. Esa es la salvación verdadera. Escucha, no nada más saber que hace dos mil años Cristo murió por tus pecados. Dicen, ah, qué bueno, Cristo murió por mis pecados hace dos mil años. No, tienes que nacer de nuevo, tienes que pasar del estado de muerte espiritual, del cual naciste, a vida espiritual, y ese estado de vida espiritual solamente se recibe cuando tú rindes tu vida a Cristo Jesús. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, vean, Hebreo dice, los que gustaron los regalos o el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que la autora Hebreo le dice a sus hermanos los judíos, se refiere al mismo evento de la primera venida de Cristo al mundo. Es decir, escuchen hermanos y hermanas, el plan de Dios para los judíos iba bien, antes de que viniera Jesucristo, con la ley, le dio la ley, pero la promesa va a venir un Redentor, viene un Mesías, viene un Salvador de la humanidad. Los judíos venían confiando, esperando, esperando, de hecho todas las mujeres querían ser las portadoras de Jesucristo, le llamaban a Jesucristo el deseado de las mujeres. ¿Por qué? Porque todas las mujeres esperaban que ellas fueran las que Dios encontrara gracia en ellas y naciera en Jesucristo por medio de ellas. El plan de Dios para los judíos iba bien. Dios primero les profetizó de la venida del Mesías, el Salvador, luego les envió a este Salvador. ¿Qué esperaba Dios que hicieran ellos con respecto a Cristo Jesús? Obviamente que confiaran y que lo aceptaran como el que estaban esperando. Dios no quería que rechazaran a Cristo, pero esto fue lo que parece que algunos de ellos están haciendo en la epístola. Y por eso el autor hebreo les escribe de esa manera. También parece que algunos de los lectores de la Carta de Hebreos ya eran creyentes, pero se estaban volviendo al sistema del antiguo pacto basado en la ley de Moisés. Y por eso el autor escribe estas cosas. Es decir, algunos de ellos recayeron. Y recayeron, dice el pasaje, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué es recaer? Significa caer en el propio camino. Creo que lo escribí ahí. Caer en el propio camino. Caer fuera, desviarse del camino correcto, divagar, errar. Si están en su Biblia todavía apuntando Hebreos capítulo 6, el primero que vimos, donde dice, es imposible que... Vean esas las palabras. Fueron iluminados, votaron de don celestial, participen del Espíritu Santo, etc. Pero el versículo 6 dice, y recayeron. Cayeron. Entonces, eso es muy importante entender. Que esa palabra es como caer fuera, desviarse del camino correcto, divagar, etc. Es decir, iban bien. Y se deslizaron o cayeron del camino. Se salieron del camino. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos confiaran. Entonces, Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Claramente, deslizarse aquí es el de una persona verse fluyendo o deslizando, pasando de largo y no prestar atención a algo. Es decir, que se va deslizando y se deja de poner atención a lo que tenía que poner atención. Eso es simplemente deslizarse. En este caso serían, como dice la Biblia, las cosas que hemos oído. Es importante que no nos deslicemos. Pongamos atención, dice el autor, a la gente, a las cosas que hemos oído. Entonces, Hebreos 6.4 al 6. Recaer aquí no significa que perdieron su salvación. Yo no sé a cuántos de ustedes que vienen de otra iglesia. Alguna vez le dijeron este versículo exactamente para que ustedes se sintieran con miedo delante de Dios cuando supieron que tal vez ustedes fallaron de alguna manera. Yo no sé a cuántos les citaron. Pero aquí les dice, ah, mira, dice la Biblia que si recayeron, entonces no significa que perdieron su salvación, sino que parece indicar el no poner atención al plan de Dios de la salvación en Cristo Jesús. Recaer para los judíos sería, ¿qué cosa recaer para los judíos? Que no aceptaran a Jesucristo. Ellos recayeron. Entonces, recaer para los creyentes sería volver una vez más al sistema antiguo. Es decir, si ustedes, vean, están concentrados en el Nuevo Padre y alguno de ustedes empieza y se va al Antiguo Testamento, ya te deslizaste, ya recaiste, ya volviste al sistema antiguo de ley y Dios no quiere eso para nosotros. Tiene que venir a Cristo Jesús. Entonces, vean, ¿qué sucedería si Dios hace otra vez su obra de salvación? Como dice ahí, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentirnos. Arrepentimiento, ¿qué sucedería? ¿Qué dice el versículo 6? Y recayeron sean otra vez, entonces, imposible, en el versículo 4, es imposible que la gente o la raza humana que ya fue iluminada y no puso atención al plan de Dios que sucedió hace dos mil años, dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no va a haber más redención. ¿Por qué? Porque ya sucedió. ¿Qué cosa entonces sucedería? Dice, crucificando de nuevo para sí mismos a quién? Al Hijo de Dios, exponiéndole a qué? A vituperio. Entonces, Cristo tendría que ser crucificado nuevamente y eso sería vituperio o insulto. Insulto, incuria, ofensa, agravio, humillación a la cruz de Cristo Jesús. ¿A quién de los cristianos le gustaría que Cristo fuera expuesto a vituperio? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Cristo fuera avergonzado, hermanos? Fuera incuriado, fuera vituperado. Obviamente, a ningún cristiano le gustaría eso. Entonces, si no quiere hacer eso, confía de una vez por todas en el sacrificio de Cristo Jesús. Si la humanidad también, si no quiere vituperar a Cristo Jesús, que confíe en Jesucristo así como la Biblia le enseña. Entonces, es importante notar que el mensaje de la Biblia, en el libro de Hebreos, es para nosotros, porque nosotros vivimos en los días postreros. En estos postreros días, dice Hebreos 1.1. Dios habló de muchas maneras, pero en estos postreros días, Dios ya nos habló a la humanidad por medio de Cristo Jesús. Entonces, vean otro pasaje, porque si pecaremos, con buena atención al mensaje del autor de Hebreos, a la humanidad, a los judíos, Cristo ya vino. Entonces, miren lo que le dicen, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Cristo Jesús, hace dos mil años, para nosotros, y no quedan, dice, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué cosa entonces le espera a los judíos, si continúan errando el tanto y no aceptan a Cristo Jesús? Dice la Biblia, no hay más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del amor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el autor saca un ejemplo del Antiguo Testamento y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué sucedía? Muere irrevisiblemente. Imagínense hablando de la ley. Entonces, ¿cuánto más? ¿Cuánto más mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más piensan? Si en el Antiguo Testamento, cuando dice violaba la ley de Moisés, testimonio de dos o tres testigos, moría irrevisiblemente. Entonces, ¿cuánto mayor castigo? Es una advertencia que debería hacer temblar a todas aquellas personas que se niegan a aceptar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Dios ya ha traído la luz espiritual y la verdad de las cosas a toda la humanidad desde hace dos mil años. Todo lo que el ser humano necesitaba saber acerca de los orígenes del mundo, acerca de las realidades espirituales y acerca del plan de Dios para la raza humana, ya ha sido completamente revelado. ¿Escucharon eso? Todo lo que tú necesitabas saber acerca de los orígenes de los animales, de los peces, de las aves y de la raza humana, ya está aquí. Es tu opción si quieres poner atención a otro ser humano, a las opiniones de otro ser humano, y creer en la evolución. O negar que esto sea verdad. Eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Pero todo lo que necesitábamos saber de las realidades espirituales, de las que pasan después de la muerte, pues no hay dos opciones. O le crees lo que la vida enseña, porque es palabra de Dios, o lo que Walter Mercado te dice, o que tu horóscopo te dice, o de que, ¿qué sabe qué? Al al chamán o al qué sé yo, a las chakras o a las vibras o a la química y todas esas cosas. No necesitamos esas cosas. Si tenemos la palabra de Dios, todo lo que necesitábamos nosotros saber acerca de cuál es el plan de Dios, cuál es el plan de la humanidad, bueno, ya está revelado, y está claramente, y nosotros ahora en Conociendo a Jesucristo hablamos de la segunda venida de Cristo a la tierra. Primero va a ser el arrebatamiento de los cristianos. Con la venida de Cristo al mundo, el ser humano no tiene por qué continuar en ignorancia. ¿Escucharon eso? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? El ser humano no tiene por qué seguir en ignorancia. Los tiempos de la ignorancia ya se terminaron. Miren el libro de Hechos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿por qué? Porque no sabía la gente. Dios ya habló a la humanidad, a los judíos y a toda la humanidad. Claramente, solamente existe un Dios, un Dios verdadero que va de los ejércitos. Solamente existe un Salvador, un Redentor de la raza humana. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni nadie, ni María, ni el Papa, ni Pedro, ni José, ni nadie. Solo Jesucristo. Ya se acabaron los tiempos de ignorancia, aquí es lo que dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, todos los seres humanos, en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿por medio de qué? De aquel varón, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. No siga siendo más ignorante, porque no tiene por qué ser más ignorante. Es tu decisión. Y dice, no, pero es que yo no, es que ¿cómo sabemos qué? Bueno, esa ya es tu decisión, esa ya es la decisión de cada ser humano. Pero la verdad de la palabra de Dios, está ahí, y nada más, se necesita que la lees. Entonces, vean, el autor del libro de Hebreos, les da esta dura y seria advertencia, a sus lectores, si después de que Dios ha traído luz espiritual, les reveló toda su verdad, y ellos continúan en incredulidad, es decir, pecando o errando al blanco, no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, ya no puede haber ninguna otra obra de redención para ellos. Debe voluntar, que cuando el autor habla de pecar voluntariamente, se dan cuenta, porque si pecaremos voluntariamente, generalmente, ¿saben qué nos viene a la mente cuando vemos la palabra pecar? Mentir, robar, adulterar, ¿cierto? Nada que ver, hermanos y hermanas. Otra vez, para interpretar bien eso, cuando el autor dice, porque si pecaramos voluntariamente, ¿qué cosa es lo que le está tratando de decir el autor? ¿Qué es lo que quiere? ¿De quién le está hablando? De Cristo Jesús, ¿cierto? De que es el Mesías. Entonces, la palabra pecar simplemente quiere decir errar al blanco, pero pasa que nosotros los cristianos, cada vez que vemos la palabra pecar, ya pensamos que si sigue mintiendo, si sigue haciendo esto, si sigue emborrachando, si sigue, hablamos de moralidad inmediatamente. El autor hebreo no está hablando de moralidad, no está hablando de comportamiento, hermanos y hermanas. De hecho, las epístolas de Pablo, Efesios, conocense, Pedro, hablan de moralidad y del comportamiento, pero el libro de hebreo no tiene nada que ver. No hace ningún sentido ver que el autor de hebreo les está diciendo, miren, Jesucristo es mayor que los ángeles, Jesucristo es superior que Moisés, Jesucristo es el Mesías prometido, crean, crean en él, arrepiéntanse, porque no nos podemos descuidar, no nos podemos salir del camino. Pongan atención para que no nos deslicemos. Yo dice, porque si seguimos mintiendo y robando voluntariamente después del conocimiento de la verdad, no fluye, hermanos. Aquí vean, pecar voluntariamente no tiene nada que ver con actos de inmoralidad. Y no estoy diciendo que no importa tu vida, aunque hay blancos morales. Ese es otro asunto de la vida cristiana. Pero no está hablando aquí de mentir, ni de robar, ni de adulterar. Pecar simplemente es errar al blanco. En este caso, ¿cuál es el blanco de Dios? Que crean en quién? En Jesucristo. Que lo acepten como el Mesías de Dios. Eso es pecar. Entonces, vean, si pudiéramos parafrasear eso, sustituyendo la palabra pecar, porque los evangélicos se ponen así pensando que es de inmoralidad, dice, porque si seguimos cerrando al blanco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está hablando de Cristo Jesús. ¿Qué cosa más dice? Ya no queda más sacrificio con los pecados. Eso sí fluye. ¿Por qué? Porque todo el libro de Hebreos está hablando de no debemos de pecar. ¿A qué se refiere? No debemos de errar al blanco. Tenemos que seguir al plan de Dios, pero no tiene nada que ver con moralidad de hermanos y hermanas. Y ese es pasar. Muchos cristianos, si van a otra iglesia, es muy probable que les han dicho, ah, mira, Dios dice que si sigan pecando, ya metiste y no vas, y sin texto, ya no queda más sacrificio del conocimiento y más, y mira lo que te espera, ¿cuánto mayor castigo? ¿Por qué seguiste pecando? Nada que ver con los cristianos. Esa advertencia es para los paganos, para los que no aceptan a Cristo Jesús, más les vale poner atención. Pero el que un cristiano falle, tú no estás pisoteando al Hijo de Dios. Es imposible pisotear, es aquella persona, hombre o mujer, joven y señorita, que todavía no rinde su vida a Cristo Jesús. Él está pisoteando, porque todo lo que Dios hizo por él, entonces lo está desechando. Esa persona está pisoteando al Hijo de Dios, esa persona está teniendo por inmunda la sangre del pacto, esa persona está siendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué persona? No está hablando de los cristianos. Precisamente nosotros ya nos arrepentimos. Ya no pisoteamos a Cristo Jesús, ni hacemos ninguna de esas cosas. Entonces, no sé si yo estoy sumamente emocionado, y ustedes acá, ¿verdad? Ok, pero como para mí, entonces, muy importante, dependiendo de este entendimiento, es la experiencia de tu vida cristiana, porque si viene el diablo abusando a un pastor legalista, o a un creyente de otra iglesia, porque sabe que tú fallaste, y te cites este versículo, y tú lo malinterpretas, y piensas que se refiere a ti, no va a ser ninguna experiencia bonita de cómo te vas a sentir. Imagínense si eso fuera para un peyente. Imagínate, desde que aceptaste el grito, ¿has fallado sí o no? No levantes la mano porque la respuesta es sí. No importa que tengas 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio. ¿Has pecado? Claro que sí. Entonces, imagínate que lo aplicara para ti. ¿Cómo te haría sentir, hermano, ese versículo? Ya no era más sacrificio por eso que robaste, por esa palabra mala que dijiste. Al contrario, dice, ¿cuánto mayor castigo que merecerá? Entonces ya te sientes, te diría tú, Señor, piso aquí a Cristo Jesús, Señor, tuve por inmunda la sangre del pacto, Señor, estoy haciendo cuenta al Espíritu de gracia. Nada que ver, no tiene nada que ver con nosotros los cristianos, tiene que ver con la gente que no se arrepiente, entonces necesitamos entender el significado del verbo pecar ahí. Y no nada más tienes que ver el contexto inmediato y el contexto del libro, de qué está hablando. Pero no nada más asuma pecar, ¡ah, ya! Matar, robar, adulterar. Tiene que ver con el contexto inmediato